Se me nota en la mirada y en tus ojos Que te guste y que me gustas locamente Este sentimiento como oculta Si el deseo nos devora frente a frente Se me nota con la yema de mis dedos Veo como tu cuerpo siembla y te apasionas Paso a paso voy perdiendo los sentidos Cuando el fuego de tu vientre ya me quema Venga esta la noche y solo tu y yo Y siento agitarse más tu corazón Nos enloquecemos haciendo el amor Quiero ver contigo el amanecer Quiero despertarme sintiendo tu piel Quiero eternamente que seas mía Allá esta la noche y solo tu y yo Y siento agitarse más tu corazón Nos enloquecemos haciendo el amor Quiero ver contigo el amanecer Quiero despertarme sintiendo tu piel Quiero eternamente que seas mía Música 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 Allá esta la noche y solo tu y yo Y siento agitarse más tu corazón Y siento agitarse más tu corazón Nos enloquecemos haciendo el amor Quiero ver contigo el amanecer Quiero despertarme sintiendo tu piel Quiero eternamente que seas mía Música Quiero ver contigo el amanecer Quiero despertarme sintiendo tu piel Quiero despertarme sintiendo tu piel Quiero eternamente que seas mía Música Música